Te vas a volver el político más ambicioso, más trácala, más engañoso No, bueno, vas a hacer un rompeamistades total con Sherry of Naughty Ham, segunda edición Countdown gamers, ya estamos en otro video aquí para el canal Este es el segundo video que si lo comentas te va a dar boleto para el sorteo En Sherry of Naughty Ham básicamente vamos a hacer el sheriff tal cual Y vamos a tener que permitir o no el acceso de ciertas especies a los otros jugadores Pero lo curioso es que podemos ser bastante corruptos Es decir, podemos decirle, a ver, no te voy a inspeccionar en aranceles Si es que me pagas 6 monedas de oro, si es que me pagas 5 doblones de plata Vamos a hacer un montón de cosas interesantes Y aún así podemos estar como en el trato y al final decir, ¿sabes qué? Siempre sí te voy a revisar y te voy a ver qué traes de contrabando Pero lo mejor de todo es que todos vamos a hacer el sheriff en algún punto Entonces, wow, de los mejores juegos de mesa que he probado Totalmente rompe amistades, lleno de intriga, súper sencillo, estrategia al máximo No hombre, es una pasada Y esta versión ya es para 6 jugadores La partida dura más o menos 50 minutos Pero no te digo más, vamos a ver de qué va Sheriff of Naughty Ham Y empezamos con nuestro unboxing En el cual primero nos viene nuestro manual de reglas La verdad está bastante bien explicado, algún sencillo Este sí viene con mucho texto, o sea, aquí sí hay que leerle bastantito Para sobre todo entender qué hace cada carta, cómo vas a jugar con cada cosilla y demás Y al final las últimas cuatro hojas nos piden un modo avanzado Como de, ¿sabes qué? Ya jugué muchísimo sencillo Vamos a ver qué más hay Seguido de eso nos vienen nuestros tableros Acá esto me gustó muchísimo, que vienen tableros de personaje de cada uno de los jugadores Y como que su imagen, ¿no? Vienen acá pues todas las tablillas La verdad está padrísimo este juego Esto es un tablero, está muy bien hecho, me gustó bastante Luego la parte que más me gusta es que los insertos son parte del juego Este sí, esto lo voy a quitar, lo voy a dejar ahí Y va a ser parte del juego junto con este otro inserto Eso es de lo mejorcito que hay en este juego Luego, como no, nos viene nuestra peana del sheriff de Nottingham Nos vienen nuestras bolsitas Que aquí es donde vamos a empezar a sabornar, a sabotear A ver quién mete qué cosas Son de terciopelo, lo cual está genial Nos vienen un par de figuras más para los modos avanzados Que son el tesorero y el ladrón y cosas de ese estilo Nuestras monedas con denominaciones 20, 50, 5 y 1 Estas cartas que son de habilidades especiales Como para más jugadores, como para jugadores ya avanzados Les repito el juego experto Y las cartas de juego normal, azules y rojas Azules son cartas que se van a poder jugar Y cartas rojas son como las especies estas que no deberían de pasar Que son prohibidas o más bien que son ilegales Vamos a avanzarlo y a ver de qué va Y bueno, imaginemos una partida a 4 jugadores Lo que se va a hacer es que se les va a repartir 50 billetes a cada uno Es decir, 50 monedas, 50 mil pesos, lo que quiera 6 de las tarjetas de sheriff Su bolsita correspondiente de cada color Y uno de los tableros de juego a cada jugador Para empezar la partida nosotros decidiremos en el orden En el que nosotros queramos O el que creamos que es el más corrupto o lo que sea Quien va a empezar siendo el sheriff Colocamos el resto de tarjetas de este lado Colocamos una abierta de este lado Y una abierta del otro lado Para efectos prácticos les voy a girar eso un poquillo Para que vean cómo se desenvuelve la partida El objetivo de la partida es terminar con la mayor cantidad de puntos Los puntos nos los dan las tarjetas que están acá Esta me da 6 puntos, esta 7, esta me da 2, esta me da 3 Y así sucesivamente Y lo que voy a tratar de hacer es meterlos en mi bolsa Y pasarlos de contrabando, pasarlos legalmente Ya dependiendo de lo que yo quiera A través del sheriff Para comenzar la partida el sheriff decide Quien va a empezar la ronda de intercambios Es decir, cada jugador va a ver sus 6 tarjetas Y va a decidir cuales quiere intercambiar Por ejemplo tenemos aquí pollos Puros pollos, puros pollos O por ejemplo el jugador amarillo Tiene 3 pollos, un pan, 3 panes Entonces Lo que hace el sheriff es decir en este caso A ver tu, jugador amarillo Empieza a intercambiar Y está obligado a intercambiar una tarjeta Y hasta un máximo de 5 En este caso pues este jugador tiene 3 y 3 Y dice Va sheriff Te voy a dar mis 3 gallinas Se las deje aquí Y toma ya sea de aquí Es decir Una, dos Como encerrar O ya sea de aquí Por ejemplo Toma estas dos Y esta Y ya tienes ahí esta tarjeta Luego el sheriff le dice al siguiente jugador A ver sabes que Azul jugador ¿Cuántas vas a cambiar? Y el dice Pues yo no quiero cambiar ninguna Porque todas están buenas Pero bueno Te voy a cambiar un pollo Y te voy a tomar este que está de esta forma Perfecto Luego el sheriff le pregunta al siguiente A ver tú ¿Cuántas vas a cambiar? Y pues el dice a ver tengo un chorro de gallinas también Y pues dice a ver yo te voy a intercambiar dos Te doy dos gallinitas Y tomo dos Lo siguiente que se hace es Todos al mismo tiempo van a decidir Que cantidad de cartas van a guardar En lo que ellos están decidiendo El sheriff toma todas estas tarjetas Las va viendo y las acomoda en cualquiera de los dos lados Puede colocarlas en el orden en el que quiera Por ejemplo aquí todos repartieron gallinas Entonces no tiene mucho sentido Y pues el sheriff dice Vamos a meter un chorro de gallinas allá Y solo una gallina de ese lado La coloca y listo Ahora el chiste de este juego Es ver que vas a guardar y que no Porque solo puedes guardar legalmente Un tipo de mercancía Es decir yo no puedo guardar esto Pero sin embargo si podría yo guardar esto Al menos a los ojos del sheriff Porque vamos a hacerlo legal Imaginando que yo guardo estas tres gallinas Estas tres cartas claramente no se ven Yo soy el jugador azul Guardo estos tres Y los meto aquí en mi sobrecito Pero por ejemplo este jugador Pues tiene aquí malicia Y dice ¿Sabes qué? Y entonces él va a guardar cuatro tarjetas Tres panes Y una de estas Las mete en su bolsita Y nos vamos con el siguiente jugador Y ese jugador pues dice Yo guardar cinco Esto no la pienso guardar La dejo aquí Este jugador las guarda Una vez que ya todos tienen sus bolsitas Se la darán al sheriff Y el sheriff le irá preguntando a cada uno ¿Qué vas a declarar? A ver ¿Qué vas a pasar a través de mí? A través del puerto A través de todo esto ¿No? Y el jugador azul por ejemplo Recordemos que metió esto Y son Una, dos, tres gallinas Y pues él dice ¿Sabes qué? Yo metí tres gallinas No, el sheriff no sabe eso Se le queda viendo Dice seguro Que no sé qué Que no sé cuánto Dice sí ¿Sabes qué? Yo me guardé tres gallinas Y el sheriff dice Va, te creo Ten, puedes pasarlas No pasa absolutamente nada ¿No? Luego le pregunta el jugador rojo A ver ¿Tú qué guardaste? Y pues él también quiere decir la verdad Y le dice Pues guardé cinco gallinas Pero obviamente es algo muy difícil Entonces el sheriff dice ¿Sabes qué? No te creo Te voy a requisar esta bolsa Ahora el jugador rojo Tendría la opción de decirle No sheriff Te pago una moneda Te pago dos monedas Ándale Dame el chance Que no sé qué Y ese jugador Solo por hacer la mandada Dice ¿Sabes qué? Te pago cinco monedas Ándale Te pago cinco monedas sheriff Pero déjame pasar Y el sheriff dice No acepto tu dinero Y no te voy a dejar pasar Ah, ok Va, va, va Luego le toca al jugador amarillo Y el jugador amarillo Recordemos que metió esto Y dice ¿Sabes qué? Yo metí cuatro panes Y el sheriff como que se le queda viendo Le dice Checame si quieres Le dice el jugador amarillo Y el sheriff dice No, ¿sabes qué? Te creo No te voy a checar Pero como que a la mera Ahora le ve los ojos Y dice No, ¿sabes qué? Sí te voy a checar Y el ese dice Bueno, ahora si quieres Te pago cinco pesos Porque no me cheques Y pues el sheriff dice Bueno, de por sí no te iba a checar Sale, cinco pesos Entonces ya lo sobornó Este en automático Ya está libre Una vez sobornado El sheriff no puede cambiar de opinión Sí podría cambiar de opinión Con estos dos Sin embargo decide que no Y entonces comienza la verificación Al jugador azul le creyó El jugador azul Abre todas las cartas Y mira Sí tengo mis pollos Los coloca en su zona de pollo Que en este caso sería Aquí abajito Aquí están todos los pollos Y aquí está En este caso pues ya tiene Esa cantidad de puntuaciones Lo siguiente es A él sí se lo requirió Entonces dice A ver, a ver Vamos a checar Y fue un vale Que sí tenía los cinco pollos Entonces el sheriff Tiene que pagar Lo que está aquí Por cada equivocación Que haya tenido En este caso Como le cantaron cinco pollos Y sí tenía cinco pollos Va a pagar Dos, cuatro, seis, ocho Diez pesos Entonces le paga Diez pesos a este jugador Y como lo que cantó Si era legal El jugador Recibe sus puntos Y sus monedas Ahora este jugador No lo quisieron registrar Y dice Chequen Yo sí tenía tres panes Pero además metí Una de contrabando Es decir Esta La de contrabando Siempre se coloca En la parte superior Del juego del tablero Y listo Eso es todo Le toca el turno Al siguiente jugador Ser el sheriff Cuando todos los jugadores Hayan sido dos veces sheriff El que tenga más dinero Será el ganador Como se puntúa La cantidad de dinero Que me sobra En mi tablero Más la cantidad de dinero Que me pague cada carta Ahora por ejemplo Imaginemos este caso En donde yo le digo al sheriff Sabes que metí tres panes El no me cree Los registra Y se da cuenta Que efectivamente No metí tres panes Que solo metí dos Y uno de estos Entonces yo Por intentar Pasarme de listo Le voy a pagar al sheriff La cantidad que esté Entonces Imaginemos que esto fue El jugador amarillo Le paga al sheriff Dos monedas El sheriff se queda Con esa tarjeta Y puede meter los dos panes Que registró Sin ningún problema A su bolsa Y generar ese punto Ahora el sheriff Va a decidir De esta Donde la va a dejar Pero ya recibió su moneda Lo mismo podría ser Yo puedo cantar Que tengo tres panes Y en realidad no los tengo Pero el sheriff me creyó Y metí un pollo De contrabando O podría yo hacer esto Y cantarle que tengo cuatro panes Y metí un pollo Y uno de estos O podría cantarle cuatro pollos Y metí estas tres De contrabando Sin embargo Ahí es la cuestión De a ver Que le quiero decir o no Al sheriff La verdad o no Entonces se vuelve un juego Como de Créeme No me creas Te soborno A veces solamente Quieres sobornar al sheriff Simplemente porque tienes Un juego muy bueno Y como por estrategia Te soborno Aunque lo que yo diga Si sea lo correcto Y listo Ahora Que puedes meter a las bolsitas Cinco especies De las seis cartas Por lo menos Tienes que quedarte con una Y las otras cinco Las puedes meter Una vez que ya Coloco todo esto Se refilean Es decir Si yo metí a mi bolsa tres Le doy tres Si metí cuatro Cuatro y cuatro Y así Y así nos vamos a ir La verdad es que quise hacerles Un tutorial bastante corto Pero no pude Porque hay demasiadas acciones Y está tan interesante Y que voy a hacer Que no voy a hacer Que me explayé un poquito Lo lamento Ya saben que mis tutoriales Son de menos de siete minutos Pero bueno Serifo Nottingham Tiene un costo De entre los novecientos Y los mil doscientos pesos Yo recomiendo mucho La segunda edición Porque a pesar de que El arte sea diferente La verdad es que Prefiero mil veces más Que tenga un jugador extra A que esté más bonito Pero esa es mi opinión Porque si La primera edición Está mucho más bonita Pero en esta Tienes un jugador más Entonces yo lo prefiero así Recuerda Cualquier cosa que comentes En este video Te da un boleto Para participar en el sorteo Que vamos a hacer De Juegos de Mesa El último domingo De febrero No se les olvide Que a pesar de que Hagas trampa En la vida Y en los Juegos de Mesa Gana el que más se vive a fe